New Rhythm Cuando ella me ve el corazón se le acelera Quiere conmigo, no quiere con cualquiera Pues dale actúa que de mí tú esperas Te voy a dejar bien mal, no te vayas a quitar Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Que me vaya aquí Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Complex, activo los latex Saco yo los manus que ella quiere del sex Sex, guardi, se lo partí Dime que ahora está conmigo Te siento ahora mojadita, trepa ahí Te encima, mami, si lo quieres mami Chula, dime que tú quieres mantener Esa rayo, nos fuimos a fuego Esa zumba, zumba, cama azuta Trepa aquí encima, mami, siente la besura Me fascina que te ponga friki, friki, mami, suda Lo mal que me gusta es que te pones bien puro Bien lo que yo estamos solos El madre vamos pa'l soloso Dime lo que te gusta pa' hacértelo competido Ahí está, ahí está Mami, qué rica Soporteate Voy a pasarte la lenguita Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto No te me vayas A aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto A aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto No te me vayas Dale bebé que ahora es que empieza el mambo Hey, friki, saque el aceite de la missi Trepa aquí encima, dale, ponte kinkikin Súbete a la cama con los tacos puestos altos Como tú me sacas lo de palco Saca y me imagino el pigate y no hay amor tan molgare Dale, rompe, rompe que yo quiero verte fuerte Si te reciba me motiva y te doy la medicina Dale trepa ten simple Cuando ella me ve el corazón se le acelera Quiere conmigo, no quiere con cualquiera Pues dale actúa que de mí tú esperas Te va a dejar bien mal lo que vaya a quitar Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto No te me vayas Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto Aquel aparto, aquel aparto, aquel aparto No te me vayas Hey bebé, no te vayas a quitar, esto es hasta las 10 de la mañana y después para la playa, un poquito de limoncillo, hey, NGR, Paciman, M.H. Records, El Nuevo Rivo, nombre de un año, Favela Music, Georgie, y andamos con los Decepticons, no son malos, es que vienen a tumbar la compa y se la compa y lo ve así, jajajaja, meguiqueme.com. Yeah, esto es más allá del futuro, je, esto es para romper la discoteca, tocar la morrida, Sinavis Reggae, NK-Rex, Favela Music, Megasex, que nadie la busca del milenio.